Ecuador emprendió este martes una nueva gestión diplomática para concretar una reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro por la grave crisis política y fronteriza entre ambos países. Siempre hemos sido muy cuidadosos en decir no queremos meternos en sus problemas bilaterales, pero Ecuador como presidente de CELAC y como amigo de los dos países, vemos con mucha preocupación lo que está pasando. Y si somos útiles en algo, pues cuenten con nosotros. Y bueno, se han hecho algunas cosas y ya se concretó la reunión de cancilleres el sábado pasado en Quito. Y en estos momentos, pues, el canciller Ricardo Patiño estuvo ayer en Colombia, en estos momentos se encuentra en Venezuela para ver si se puede concretar ya la reunión a nivel de presidentes. Venezuela y Colombia entraron en crisis a finales de agosto, cuando Caracas decidió cerrar tramos de la frontera tras un ataque contra militares venezolanos que Maduro achaca a paramilitares colombianos. Desde entonces, según la ONU, han sido deportados más de 1.400 colombianos y casi 20.000 han retornado por miedo a ser expulsados. Y este fin de semana escaló la tensión tras las denuncias de Bogotá sobre una violación venezolana a su espacio aéreo que Caracas niega. Gracias por ver el video.